Un repaso a los testimonios más aterradores de celebridades que afirman haber vivido episodios paranormales. Una lista de famosos de Hollywood que tuvieron experiencias paranormales fuera de las películas, en carne propia y contada por ellos mismos. La cantante afirmó en BuzzFeed que notaba la presencia de un espíritu en su casa de Texas y por ello hasta contactó a un medium. Mi casa en Texas está tan embrujada que no es un chiste. No por un espíritu, sino por una niña pequeña. Su nombre es Emily. Tuve a una medium en la casa y a una casa de espíritus para que hablara con el fantasma y efectivamente me dijeron que el nombre de ella era Emily. La actriz afirmó en una entrevista con David Letterman que tras la muerte de su abuelo lo había visto en varias ocasiones. Mi abuelo dejaba monedas por todos lados y siempre me tropiezo con alguna de ellas. No es algo lógico, es algo mágico. Es uno de los actores más conocidos y que también protagonizó algunas películas de terror además de que varias ocasiones afirmó creer en el universo de lo paranormal. Así como haber vivido más de un encuentro con espíritus. Siendo uno de los más aterradores, el que tuvo cuando aún vivía en casa de su tío Francis Ford. Una noche yo no estaba muy dormido aún. Cuando la puerta que estaba enfrente de mi cama se abrió y vi entre la oscuridad la silueta de una mujer con gran cabello. Pensé que era mi tía y que venía a decirme buenas noches. Así que le dije buenas noches y no respondió nada. Luego se trasladó hacia mí y me quedé helado. Sentí una sensación espeluznante así que comencé a gritar y a tirar de mi almohada. Luego desapareció. Ahora estoy diciendo que vi un fantasma. Todavía no sé qué pasó en realidad. Pero vi algo que me asustó. La actriz asegura haber vivido un aterrador encuentro con un espíritu de pequeña. Algo que, según ella misma dice, nunca se le quitará de la cabeza. Algo me apretó. No podía hablar, no podía hacer nada. Algo me tapó con las sábanas y no podía levantarme. Grité y corrí donde mis padres. Desde entonces no me quedo sola en casa por las noches. La cantante se abrió en una entrevista para Complex y contó una aterradora experiencia que vivió en Kansas. Cuando estábamos en Kansas fuimos a un castillo embrujado. Cuando estábamos en el carro olíamos a azufre, el olor del demonio. Luego vimos una mosca en el carro, otro símbolo del demonio. Yo dije, esto me está dando miedo. Así que bajé la ventana y tomé una foto. Y cuando la vi, aparecieron tres caras en las fotos. El actor también contó un curioso encuentro con un espíritu en el programa de Jimmy Kimmel. Tenía al menos 6 a 7 años. Regresábamos de Australia. Renata, nuestra niñera, estaba en mi cuarto. Mi hermana estaba durmiendo. Ella estaba sentada al lado de mí. Y de repente de la puerta un abrigo aparece sin nadie. Sin piernas. Solo el abrigo. Y luego se desapareció. En una entrevista con la revista L comentó su experiencia en un apartamento alquilado durante una gira cuando era aún muy joven. Su hermana menor fue a bañarse y el agua se volvió de repente muy caliente, hirviendo hasta quemarla. En cuanto a ella, vio a un niño pequeño sentado en la bañera. Además, un día su tía llegó de la calle y encontró todas las ventanas y puertas abiertas. En el DVD de su película La Llave Maestra, la actriz relata sus experiencias paranormales. Vi el fantasma de una mujer sin rostro y eso fue aterrador. Otra vez, mi abuela vino a mí y me despertó y se sintió maravilloso que estuviera alrededor. La cantante está convencida de que su fallecido ex esposo Sonny aparece en su casa. Tengo un hermoso candelabro al cual prende la luz cuando es imposible. No hay energía. Amo a los fantasmas. Los prefiero que a algunas personas. En 2014, la actriz relató a NTV su experiencia paranormal en México. Mientras se quedaba en un hotel, pidió el desayuno a las 7.30. Pero a las 7 escuchó cómo llegaba al servicio con la mesa y servían el café. Sin embargo, fue a ver y no había nadie allí. A las 7.30 tocaron a la puerta y era el desayuno. Su niñera también escuchó los sonidos a las 7, por las que ambas estuvieron sorprendidas. El actor no solamente tuvo experiencia con fantasmas por su película Ghostbusters, sino también en la vida real. Según cuenta, una vez tomó una siesta y despertó con un fantasma a su lado. La actriz, de cómo conocí a tu madre y a American Pie, vive en una casa donde hay un fantasma. Según relata, probablemente el hombre no murió allí, porque al comprar una casa en Los Ángeles, esa información es obligatoria. Y el vendedor debe decirlo. Sin embargo, tanto ella como una amiga han visto al fantasma deambulando por el lugar. El director del Señor de los Anillos vio el fantasma de una mujer con un grito silencioso en su rostro, en un apartamento de Nueva Zelanda. Su esposa también lo había visto dos años antes, pero nunca se lo había comentado. La casa en Hollywood de este actor tiene a un espíritu llamado Madame Blue, que todo el tiempo quiere entrar. Al verla adentro, con rostro poco amistoso, le ordenó que se fuera y desde entonces espera en la entrada. Durante su infancia, la familia de Gosling se mudó de casa debido a un fantasma. Al principio, solo él podía verlo, como relata, pero aprendió a vivir con ello. Luego, tiempo después, su madre y primo también pudieron verlo y fue en ese momento que decidieron mudarse. La cantante admitió en The Tonight Show que tiene una aplicación en el teléfono para monitorear fantasmas. Incluso ha tenido contactos con ellos por allí, porque cree que la tecnología está conectada con lo paranormal. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, comenten, compartan, suscríbanse. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.